Tan dentro de mi Que aún puedo vivir Muriendo de amor Muriendo de ti Como buscan las olas La orilla del mar Como busca un marino Su puerto y su hogar Fue buscado en mi alma Queriendo te hallar Y tan solo encontraré Mi soledad A pesar de estar lejos Tan lejos de mí A pesar de otros besos Quizá, Gwendoline Aún recuerdes el tiempo De aquel Nuestro amor Y te acuerdes de mí Aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora Te alejas De mí He pedido al silencio Que me hable de ti He vagado en la noche Queriendo te oír Y al humillo del viento Le he oído decir Tu nombre Gwendoline Que me hable de ti